En estos momentos la tengo al lado Mientras escribo esto ya estoy mirando Me doy cuenta estoy enamorado Es mi niña y la quiero más Que a mi vida dejamos de hablar y la vuelvo a mirar Entonces yo empiezo a escuchar Lo que habla con la chica de atrás Y escucho el nombre de otro chaval Todo deja de funcionar Me siento mal y empiezo a pensar Y me doy cuenta de que ahora me gusta más Su pelo es más dorado Sus ojos más perfectos Y su mirada se clava en mis adentros Es imposible explicar Tanta belleza Tienes que verla para poder darte cuenta De que es la chica más perfecta Yo cada día la quiero más Pero para ella soy solo Uno más sueño que ella se acuesta en mi pecho Y le canto esto y no pasa el tiempo Le canto al oído Todo queda en el olvido Pero el sueño acaba Y este amor Va a acabar conmigo Cada vez que la miro Y observo su belleza Siento algo aquí dentro Lo que creo que es tristeza Tristeza por no poder Tenerla siempre cerca Tristeza por no poder Tener su puerta abierta Sé que un día se irá Y me abandonará Y sufriré porque yo la quiero De verdad Déjame besarte ya Todos son lágrimas Al volver a pensar que la quiero De verdad Hoy voy a contar la historia Del arrepentido Que viviendo en la memoria ¿Qué? Ese hermano de ese que anda Siempre en el futuro Pasa temporadas largas ¿Cómo? Hoy voy a cantarte la canción Del arrepentido Dale Si saltas vives Pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro Que nos lleve ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el que se siente El más humildes El más influyente El que te dice Oye, mele Pórtate bien Vamos con miedo Que nos daba el tren Hoy voy a contar la historia Del que busca afuera Queriendo encontrar culpables Para sus problemas Para sus problemas Ese que va por la vida Con la razón siempre Y no sabe que no existe Eso que defiende Hoy voy a cantarte la canción Del arrepentido Arriba Si saltas vives Pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro Que nos lleve ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Con el presente ¡Vamos! Donde huyen los fantasmas Se ahogan las supersticiones Donde todo el mundo Baila el ritmo En los corazones Hay donde todos los miedos Esme Se desaparecen Donde todas las tristezas Se van Cuando mi lena aparece Si saltas vives Pero hay que saltar pa' dentro Y no hay parada de metro Que nos lleva ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Y no queda otra salida Que volvernos a encontrar Despierta Con cada segundo que pasas Se cierra una puerta Con cada mirada perdida Se muere un paisaje Que cada momento que vuela No vuelve despierta Conecta Tu cuerpo Mediante la mente La fuente Que muela está lo que no ves Porque crees que es inerte Y así podrás al fin saber Lo que grita el planeta Ya llevo la hora De que miremos dentro Desperta Ya llevo la hora de que miremos dentro Cuando te buscamos en intimidad Eres revelado Nuestro espíritu se activa para ver Lo sobrenatural Cuando te buscamos en intimidad Hay un rompimiento Las puertas del infierno No prevalecerán No podrán No nos vencerán Se siente el fuego Aquí está su gloria Ha llegado la promesa El Espíritu Santo Sobre nosotros Se siente el fuego Aquí está su gloria Ha llegado la promesa El Espíritu Santo Sobre nosotros Cuando te buscamos en intimidad Eres revelado Nuestro espíritu Se activa para ver Lo sobrenatural Cuando te buscamos en intimidad Hay un rompimiento Las puertas del infierno No prevalecerán No podrán No nos vencerán Se siente el fuego Aquí está su gloria Ha llegado la promesa El Espíritu Santo Sobre nosotros Se siente el fuego Aquí está su gloria Ha llegado la promesa El Espíritu Santo Sobre nosotros Todo principado Todo potestad Ninguna maldición Puede soportar El poder El Espíritu Santo Lo que está aquí Todo principado Toda potestad Ninguna maldición Puede soportar El poder El Espíritu Santo Lo que está aquí Aleluya 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 Yo puedo Tu fuego Espíritu Eres bienvenido Eres bienvenido Espíritu Vamos a declararlo Vamos a declararlo ahora Se siente Se siente el fuego Aquí está su gloria Ha llegado la promesa El Espíritu Santo Sobre nosotros Se siente el fuego Se siente el fuego Aquí está su gloria Ha llegado la promesa El Espíritu Santo Sobre nosotros Educadamente te daría un consejo Que probablemente todavía no sabes El demonio sabe mucho más por viejo Que por ser el rey de todos nuestros males Con la realidad te vas a dar de bruces Si piensas que un euro es mejor que un detalle Porque una ventana que da un patio luces Puede brillar más que una que da la calle Y ahora vete Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Sea amiga mía Así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Tú rechazas de ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo en la de ese tipo Qué pena me das, niñita consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Aunque pensándolo bien ¿Cuál sería nuestro futuro? Tú que prefieres un beso que un beso Y yo no tengo ni un puto duro Tú que solo comes hojas Y yo solo carne roja Yo vivo en un cuento chino Y tú en una peli de al modo mal Tú que presumes de atea Mientras yo vivo de la marea Un dios puso en mi garganta Y ahora vete En busca de aquella cartera que sostenga Tus tratamientos de belleza Mientras tengas Porque sabrás que eso no dura eternamente Ven, amiga mía, así que vete En busca de cada delirio de grandeza Y si la vida te endereza Y tu caballo ganador se te despeña Recuerda que tú Rechazas de ser la flor para mi vida Por ser solo un pétalo El día de ese tipo Qué pena me das, ni mitad consentida Con tu cheque falso al portamor vencido Yo solo espero que esto no señale proye Pero cuando no deje de techo Que al cantar Te sentirás vacía Y como un jarro de agua fría será Cuando mires atrás Te sentirás vacía En busca de todas las condiciones de belleza ¡Oh! Desnúdame, juega conmigo a ser La perdición que todo hombre quisiera poseer Y olvídate de todo lo que fui Y quiéreme por lo que pueda llegar a ser En tu vida tan loca y absurda Como la vida, como la vida Tú piensas que la luna estará llena para siempre Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes Yo rompo con palabras que desgarran como dientes Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca Con sólo una sonrisa y cabeza Con un avión roja No busques más que yo te voy a dar Todo el calor que no te daba la barra del bar ¿Dónde te vi? Yo por primera vez ¿Dónde aprendí? Pues se podía llorar también Y de alegría Soñando tu boca ¿Dónde? Junto a la vida 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 Yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y hechizante que se escapa de tu boca Con sólo una sonrisa Y careja Con el mio do Fair Y volvió el oro, la última Tú piensas que la luna estará llena para siempre Yo busco tu mirada entre los ojos de la gente Tú guardas en el alma bajo llave lo que sientes Yo rompo con palabras que desgarran como dientes Tú sufres porque no sabes cómo parar el tiempo Yo sufro porque no sé de qué color es el viento Tan dulce y atidante que se escapa de tu boca Con sólo una sonrisa fuerte, que es la última ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.